Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un arréglate conmigo porque voy a un evento de maquillaje de MAC Cosmetics. En concreto es una presentación de tendencias para hora para primavera y verano. Entonces dije, voy a grabar esto porque no he hecho un video de este tipo. Lo he hecho, maquillate conmigo, pero hoy voy a incluir también lo que me voy a poner y les voy a grabar también un poco en el evento para que vean más o menos cómo es un día en mi vida. Entonces vamos a empezar enseguida y yo tengo puesto ya mi base de maquillaje, tengo puesto la Concealer Perfect de Milani y tengo también puesto mi Concealer que es el Tarte Shaped Concealer. Y ¿qué más? Tengo algo en las cejas que es un poco de este lápiz de Colourpop en el color Banging Brunette. Y ahora vamos con los ojos. Yo voy a utilizar una sombrita, esta en concreto, de la paleta de Murphy Brushes, la 35F. Y voy a tomar un poco de ese color y lo voy a aplicar básicamente en todo el párpado móvil. Con una brochita de difuminar así grandecita porque yo simplemente quiero cubrir un poco el párpado y ya está. Voy a hacer un delineado semidramático. Entonces quiero que sea ese el foco del maquillaje de ojos. O sea que la sombra básicamente es para que el párpado no esté así sin ningún producto. Y ya está. Y ahora voy a poner un poquito de sombra en el centro y creo que voy a poner un poquito de esta metalizada que está aquí. Que es un tono como entre bronce y cobre que es muy bonito. Y con la misma brocha simplemente voy a tomar un poquito del color y lo voy a colocar en el centro del párpado. Y ya está. Vamos con delineador. Me voy a acercar un poco para que vean un poco mejor. Voy a utilizar mi brochita favorita para delinear que es la de Sephora. Esta es la de, es la número 15, Angle Brush. Se le ha borrado todos los números y todo, pero bueno, es una brocha súper finita para delinear. Y es mi favorita porque me da una precisión impresionante. Y voy a utilizar mi Gel Eyeliner de Inglot. Entonces vamos a empezar con este delineado. Yo siempre empiezo en el centro del párpado hacia afuera. Y cuando llego al borde ahí paro. Y luego voy al principio. Esta parte de aquí quiero que quede bien finita. Y se vaya poniendo un poquito más gruesa de cara al final. Y cuando tengo ya lo que es esta parte del ojo bien cubierta, tomo un poquito más del producto y voy con el flick. Que normalmente es la parte más difícil. Para mí no es tan tan difícil. Lo que sí es un poco más complicado es que quede los dos iguales. Pero bueno, vamos a hacerlo. Yo sigo la línea del final de mi ojo justo, como si fuera a juntarlo con el final de mi ceja. Y ahí voy hacia arriba. Y luego lo uno todo. Y ahí más o menos. Lo voy a hacer un poquito más grueso me parece. Pero poco a poco. No hay que empeñarse en conseguir la forma la primera. Y una parte importante es rellenar la línea de agua. Este delineador me sirve a mí para la línea de agua. Hay algunos que no. Si tienen los ojos sensibles también tienen que tener pendiente eso. Lo pueden hacer con lápiz. Pero para mí este delineador funciona en la línea de agua. Y ya está. Ese sería mi delineado. Entonces voy a hacer el otro ojo y ahora vengo. Ok. Ya tengo los dos ojos más o menos iguales. Más o menos. Es muy difícil, como les dije, tenerlos los dos exactamente iguales. Pero bueno. Ahora vamos con máscara de pestañas. Y voy a utilizar mi Better Than Sex Mascara de Too Faced. Voy a poner un poco de bronzer y highlighter con este de MAC. Que es el MAC Studio Quick Trick Stick. Y vamos primero con el contorno. Y ahora vamos con el lado del iluminador. Y voy a poner un poquito de este iluminador aquí. Y voy a poner un poquito con el dedo debajo de la ceja. En el arco del labio. Y en el centro de la nariz, en el puente. Y voy a poner también un poquito de este producto aquí en la zona del lagrimal. Vamos con blush. Y yo voy a utilizar de blush este mismo pintalabios. Que es el que voy a usar en los labios. Que es el Viva Glam Tara GP Henson. Que si me siguen en Instagram sabrán que estoy obsesionada. Y lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito del pintalabios aquí en la mano. Y voy a tomar una brochita de esta Duo Fibra. Y voy a tomar el color desde aquí. Y voy a ir aplicándolo. Y ahora voy a delinear mis labios. Y lo voy a hacer con este lápiz de MAC. Que se llama Embrace Me. Que es un color parecido. Y prácticamente he rellenado mis labios con este lápiz. Y ahora voy con el pintalabios. Este color es bellísimo. De verdad bellísimo. Ya está. Vamos a fijar todo. Voy a utilizar mis polvos de siempre. Que son los traslucidos de Chanel. Voy a aplicar un poquito de este color piel. En la línea de agua inferior. Porque la tengo un poquito roja. Y ya está del maquillaje. Ahora vamos con la ropa. Yo tengo que secar un poco mi cabello. Porque no sé si han visto algunas gotas cayendo. Pero es que está todavía mojado. Y vamos con el outfit que he seleccionado para hoy. Y ya está chicas. Este es el look. Al cabello simplemente le di un poco de calor. Para que las gotitas que estaban cayendo. Se secaran. Y ya está. Ahora cuando se seca natural. Pues ya se pone como tiene que ponerse. Y este es el vestidito que les enseñé de ASOS. Y los zapatos que son de Shumit. Que los tengo desde hace bastante tiempo la verdad. Y a mí la verdad es que las flores estas que tiene el vestido. Me parecen súper bonitas. Y estas flores. El color de las flores. Fue lo que inspiró el pintalabios este que me puse hoy. Que yo creo que va a la perfección. Y nada. Me voy al evento. Y ahí le mostraré un poco en qué consiste una presentación de tendencias de MAC. Sincero. Música Otra vez, creo que es la chica minimalista, muy chic, definitivamente te puedes divertir con el maquillaje, pero es algo más intelectual lo que decidió usar, si es un delineador o un labial, creo que es importante la preparación de los daños, desde que empezamos. Música 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 Ya estoy de vuelta de mi evento de MAC, la verdad es que es un placer para mi siempre ir a los eventos de MAC, de tendencias, porque siempre me encuentro con la Senior Makeup Artist que viene aquí al Caribe, que se llama Giselle Calvillo y es un amor. Es siempre un placer compartir con ella cada vez que viene aquí y les voy a mostrar algunas cositas que nos dieron en lo que fue la presentación de tendencias de una colección nueva que acaba de salir que se llama Work It Out. Y luego también les voy a mostrar un poco de este libro de tendencias que nos dieron y la verdad es que cada temporada pues ellos sacan para primavera, verano, tienen este libro que es una maravilla y tiene muchísima inspiración y salen fotos de todos los desfiles en los que MAC ha maquillado y la verdad es que las fotos son una maravilla, el libro es muy inspirador. Y aquí están todas las propuestas que ellos hacen para primavera, verano. Entonces vamos con los productitos de la colección y esto no está en la colección pero esto es algo nuevo también y esto se llama Lip Scruptures y este en concreto es el Fruit of Passion. Este es un scrub para los labios a base de azúcar y esto simplemente te lo pones en los labios, te lo frotas y es un esfoliante labial que además lo bueno que tiene es que al retirarte los trocitos de azúcar que te quedan pues se queda una especie de mancha en el labio y el labio te queda del color que sea el scrub. Y eso está bastante bien, es diferente a los otros scrubs que yo he probado que simplemente pues te pasas el azúcar y ya está. Y luego también recibí para los labios esto, la verdad que este empaque me encanta, me parece súper 80, es muy bonito. Y recibí esto de aquí que no voy a sacar, esto se llama Crystal Glaze Gloss y el color es Love Your Body. Es este coral de aquí, es un color muy bonito y esto es básicamente una especie de lip balm pero como tratamiento para los labios con color. Es muy bonito, muy bonito y la verdad es que la textura es como si fuera gelatina. El color es bastante sheer, es un color bastante sheer pero es de estos productos para tener en la cartera siempre y darte un toquecito de color y de hidratación en los labios on the go. Y luego vamos con esto que es un chromographic pencil, esto se puede usar en labios, ojos, donde quieras, ponértelo en la cara. Y este es un bonito color verde y el color que yo tengo aquí se llama Landscape Green. Es este tono de aquí, es un verde bellísimo para primavera, es genial, estos son súper cremosos y es este bellísimo color de aquí. Me encanta este Landscape Green. Y luego tengo esto que es una de las máscaras de pestañas de color que se llaman In Extra Dimension Lash. Y esto, voy a sacar la manga, ese es un color morado esta máscara de pestañas y tengo muchísimos deseos de utilizarla porque la verdad es que he oído muy buenos reviews de estas máscaras de pestañas. Y realmente se ven del color que viene aquí en el tubo, o sea que vamos a probar la máscara de pestañas moradas. Es una tendencia ahora la máscara de colores otra vez, así que vamos a probarlas. Y ya está, eso es todo lo que recibí ahora en MAC, en la presentación. Espero que este tipo de videos les haya gustado porque es la primera vez que lo hago y si les gustó pues me animaré a hacer más videos de estos en Get Ready With Me para los eventos en los que voy. Si les gustó déjenme un comentario y díganme si me encantan este tipo de videos o no, no me gustan y pues yo a ustedes les hago caso. Nada, espero que les dengan me gusta si les gustó, que se suscriban si no lo han hecho, que me sigan en mis redes sociales y que nos veamos en el próximo video que va a ser muy muy pronto. Las quiero con todo mi corazón, un super beso. Chao. Chao.